a las buenas gente ya hemos recuperado nuestra forma habitual de modo que ya podemos ir a caza de skulker pero antes de hacer eso digamos que vamos a conseguir más equipamiento porque digamos que ahora tenemos lo justo así que ahora vamos a conseguir unas cuantas máscaras algunos objetos extra antes de salir ya de aventura de primeras vamos a ir al lavadero porque recordáis que la granada nos dijo cuando recuperes tu cuerpo normal ven a verme y por supuesto el haber vuelto al primer día implica que la granada está dividida otra vez porque os hago la simplificación del asunto cuando vuelves en el tiempo es como si todo y cuando digo todo es todo cuanto hubieras hecho no hubiera ocurrido es básicamente como si nunca hubieras estado allí de modo que lo de la granada que sí y otras cosas nunca ocurre como veis si ahora tienes la forma normal puedes acceder fácilmente al tejado a la plataforma de la torre del reloj simplemente vas por la rampa que hay a la izquierda según sales de la torre y ya a partir de ahora ya tingle solo puedes hablar con él si antes le derribas así que ahora vamos a enterar la granada y ahora enseguida a ver qué nos da vale ya te hemos recompuesto que nos vas a dar si ya sabemos que eres la granada de la magia por supuesto siempre que hables con la granada es automático que como veis te cubre decir si andas flojo de corazones te los restaura y también te restaura la magia que hayas usado pero qué es lo que nos va a dar porque ahora te va a decir que hay hadas extraviadas en los templos vamos que la tía te hace un spoiler y para devolverlas a sus fuentes y te da esto la máscara de la granada el cómo funciona se explicará más detalladamente cuando lleguemos al primer templo porque ahora mismo no es de gran utilidad y dice que vayas a verle cuando esté esté bien y ya está nada más de modo que ahora ya tenemos dos máscaras veis ahí tenemos la decu y la de la granada pulsando a tienes información sobre la máscara que esté marcada bueno ya estamos aquí como veis hay una pieza de corazón pero de momento la vamos a dejar de lado porque aquí vamos a volver más adelante a esta zona o sea que lo que se dice tener no tenemos prisa y ahora vamos a conseguir otra cosa en el mapa los puntos estos naranjas son los que te indican los cofres los blancos son puertas como ves si saltas en el momento justo por encima de la puerta puedes llegar ahí detrás de la galería de tiro y vas a tener algo muy bueno y ese algo muy bueno es una rupia plateada que recordemos son 100 rupias así que si andas si vuelves al primer día y andas necesitado de dinero recuerda dónde está ese cofre y para qué necesitamos ahora el dinero porque vamos a comprar una cosilla recordad la primera tienda según entras desde el sur es la tienda de curiosidades puesto de intercambio y la tercera la tienda de bombas el puesto de intercambio y la tienda de bombas abren las 24 horas la otra tienda de curiosidades sólo abre por la noche y aquí tenemos saco de bombas 50 pagos así que ya tenemos el primer saco con las pertinentes pinte bombas por eso hemos cogido la rupia plateada ahí la tenemos bombas así marcarnos un basilifed y hacer boom boom bye bye bueno y aquí tenemos también la oficina postal y una especie de tojo una escuela de escrima si eres novato en los celdas de nintendo 64 o estar verde tras mucho tiempo sin jugar a ocarina of time puedes venir aquí y aprender cómo se usa la espada o recordarlo por una rupia pero lo importante es el experto que cuesta 10 y dice que cuesta 10 troncos usando técnicas de gran dificultad si llegas a los 30 puntos te dará algo chulo y sólo hay una manera de llegar a los 30 puntos usando el corte en salto es decir llegando con Z y A para así cortarlos en el aire como ves te suma 3 puntos cada uno tienes que darte prisa claro porque si tardas mucho desaparece y adiós a la jugada 21 24 27 y 30 y ese algo que te da es un cuarto de corazón haré como en ocarina of time los cuartos los haré en una partida aparte todos los que pueda porque en la versión de nintendo 64 hay algunos que son jodidos de conseguir ahora vamos a volver un momento a la zona sur ves bueno ahora no lo ves ves este bug pues siempre que veas uno así con las alas cerradas pégale con la espada así cuando las extienda más adelante esto te será de gran utilidad en la versión de 3ds esto te sirve básicamente para guardar partida además ahora sí vamos a coger la pieza de corazón aquí está ahí sobre ese tobogán saltamos y ale ya tenemos tres piezas y ahora vamos a volver un momento a la zona este porque ¿recuerdas como tuvimos que jugar al pilla pilla con los bombers? bueno de primeras vamos a visitar el ayuntamiento aunque aquí lo llamen residencia del alcalde abrimos la puerta vaya he llegado en mal momento y sí el que está hablando ahora se parece un huevo y la yema el otro a Ingo de Ocarina of Time resulta que muchos de los habitantes de Termina son equivalentes a los que viste en Ocarina of Time vaya le han dado malas noticias la actuación ha sido cancelada y aquí habla que hay una banda Zora y este es el representante y al parecer ha pasado algo en la gran bahía porque la diva de la banda ha perdido la voz y eso a las puertas del carnaval es un desastre total vamos es un mega desastre y la actuación se ha cancelado pues que te pidas a casa se acabó Game Over eso es todo chato bueno te vas ya que quiero hablar con la gorda pero eso sí en la habitación de al lado hay bastante más chicha como vas a ver de la música se nota ya que hay tensión en el ambiente bueno ese tío de ahí es el alcalde y ahí veremos a los soldados y al otro a los mercaderes porque claro con el tema de la luna hay que ver qué hacer y entonces lo que quieren es que la ciudad sea debajo a ver tío tú has visto el pedrusco que hay ahí arriba yo lo he visto de muy de cerca tío teoría sin fundamento si hubieras visto lo que yo he visto no dirías lo mismo vamos esto es el carnaval debe tirar pase lo que pase y que me muera si se suspende ves el soldado es de mi opinión bueno claro el carnaval del tiempo debe ser vamos el principal atractivo de la ciudad vamos como las fallas en Valencia y claro hay un problema mira ahora la ciudad está vacía vamos con la tradición hasta el final ¿no? hasta el fin del mundo va a ser un éxito y una carnicería porque tú quieres una prueba de que el carnaval debe pararse tú solo sal y mira arriba vamos a ver si ya han acabado de una vez en la habitación de al lado venga tío acabamos ya o qué por tejoces y bailas bueno ya se va y ahora hablamos con la señora no estoy aquí básicamente en contra de mi voluntad ey 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 yo no soy un profesional salvo en salvar el mundo a ver ¿de qué va? ¿quiere que busque a su hijo? ¿ha perdido 5 kilos? pues dejaré que pues espero que no cae en un par de meses y así baja más de peso entonces si le dices que vas a buscar te dará tachán la careta de café así preguntar por él lo he hecho lo dejaré correr un par de meses y así se ha bajado solo en un mes 5 kilos en 2 ya estará delgadita y ahora sí vamos a decirle la contraseña al chavalín a ver 2 3 4 5 1 gracias por dejarme pasar sí, sí etc, etc oye si dices tanto en la sociedad secreta la dejará de ser secreta porque básicamente una sociedad secreta mantiene eso su existencia en precisamente eso en secreto no por nada valga la redundancia bueno bueno, ahora te vas por el lado izquierdo cuidadito con la escultura y ahora pones ahí una bomba porque notáis que ha sonado distinto ¿no? ya sabéis la cosecha especial cortón y pum cofre a la vista vamos a ver qué tiene una rupia plateada perfecto así ya recuperamos de sobra las pérdidas del saco de bombas ya ha sido lo tonto y ya ha pasado el mediodía ahora salimos y ahora sí que nos vamos a llevar una sorpresita en cuanto salgamos ahí afuera porque como veis aparece el líder porque tú me lo dijiste me lo dijiste tú pero claro como no se acuerdan de nada y te dice que es muy bueno y por tanto sí sois ahora y entonces echan a Skull Kid de la sociedad y Sora pasa a ser un miembro de los Bombers claro como de Kuno me admitisteis ¿qué pasa? ¿sólo aceptáis lo que es blanco católico y capitalista? y te da el cuaderno de los Bombers ahora te explica básicamente cómo funciona caben 20 personas tienes que ayudarlos con las pegatinas de promesa y eso cuando una persona ya sea feliz habrá una pegatina de felicidad y que no las quites ya me encargaré de darle mensaje cuando nos veamos y la primera entrada en el cuaderno es precisamente la sociedad secreta de los Bombers y el chiquillo se va haciendo la croqueta bueno eso no tanto veis que el cuaderno de los Bombers va a la pantalla de status ves las cosas importantes y esa estrella que está en el lado derecho es la pegatina de felicidad eso digamos que se ha cumplido a medida que conozcas a personas así más o menos relevantes se irá actualizando el cuaderno solo y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver al al tío del banco porque recuerdas que te dijo si llegas a las 200 rupias te dará algo pues ha llegado la hora de comprobar que es ese algo a ver caso bueno caso eso es hora y vengo a dejar 100 pavos bueno si 99 pero por redondear una rupia no pasa nada esta es la única manera que hay de salvar el dinero y entonces como has ahorrado más de 200 te da la bolsa de adulto que desde ahora te permite llegar a la cantidad de 200 rupias y ahora veamos si ha llegado la hora de salir al campo de termina como de Q no podía salir pero como mano al principio se oponen pero en cuanto ven la espada te dejan pasar sin ningún problema este ritual de no puede salir y una espada se va a repetir siempre que marcha atrás en el tiempo bueno esto es el campo de termina cada puerta tiene una ambientación en concordancia al lugar al que vamos esta como habéis visto tiene así elementos marítimos lo que indica que yendo recto desde ahí se va a la costa así encontrarás a intervalos pues como veis zonas de hierba y esos enemigos gelatinosos son chuchus tienen magia vida en el caso de que por un casual tengas la vida al lleno y te cargues uno rojo tendrás una rupia por todo todo el morro como veis aquí esto es la zona norte el anillo interno el más pegado a la ciudad siempre será sin hierba y poquita cosa más pero ya el anillo externo tendrá un elemento distintivo por ejemplo más vegetación en el sur árido en el este aquí en el norte como veis nieve y dodongos y en el oeste arena por supuesto enfrentarse a un dodongo es muy peligroso porque te quiere quita un corazón de un coletazo aparte del fuego así que si te vas a enfrentar a un dodongo ten mucho cuidado en el campo determina mismas reglas del mapa es decir los puntos naranjas son mapas son cofres y ese puntito rojo que hay en la esquina suroeste aún no tiene importancia es un pajarraco ahora estás preguntándote ¿por qué cargarse a un todongo? pues a la seguida vas a ver el motivo y sea mejor que nos demos prisa porque se está haciendo de noche ala muerto por supuesto cuando esté muerto aléjate porque explota y ahí tienes el motivo una rupia púrpura 50 pavos esas canciones que ves ahí a veces te dan algunas rupias así que no está mal echarles un vistazo a veces eso sí hay que tener cuenta una cosa y es que el campo de termina es más peligroso de noche que de día de día los dodongos es lo que más te puede dar problemas pero cuando cae la noche hay otros enemigos sobre las 5 y cuarto es cuando ya cesará la música y a partir de las 5 y media es cuando empieza a sonar las campanas que ya te indican o bien que está a punto de caer la noche o que está a punto de hacerse de día por supuesto de noche también hay bastantes cosas que hacer en el en Ciudad Reloj ahora subimos de pena un momentito a que caiga la noche vale noche del primer día quedan 60 horas ahora vamos a ir otra vez al lavadero y como veis oyes algo si la canción de las tormentas y aquí tenemos mira el tío del molino entonces se cuenta que tocaba en el hotel y que la han largado espero que no sea una historia larga entonces te cuenta que estuvo en una compañía de animales con perros purros vamos como la banda de Bremen los animales esos si había un premilla el perro era el líder de la compañía los músicos de Bremen esos que cuentan los niños pero que la compañía le iba de fábula y entonces cogió la carita del perro y la mangó claro era carita del líder espero que no me involucre por esto porque si no te buscaré te encontraré y te mataré como Liam Nisson y te hará la careta de Bremen ves no sirve mucho pero llegará el momento en el que te hará falta vale de momento la cosa no va nada mal hemos conseguido la careta de la granada la de café y ahora esta ahora vamos a volver un momento a la zona norte porque hay cosas que hacer también aunque esta va a llevar un poquito de tiempo porque ahora si te vas ahí a la zona de los lugares para jugar de los juegos vamos a ver ve que hay alguien nada sospechoso porque será que no me lo creo bueno aquí ahora básicamente la cosa es esperar a que sea la medianoche ahora como queda un ratito para medianoche voy a meter un corte porque así ya saltamos directamente a la medianoche y podemos ver qué es lo que pasa aquí que trae consecuencias una es ahora más simples y más adelante trae otras así que ahora ahora enseguida haremos el corte y pasaremos ya a las once y media doce menos cuarto de primer día a las doce en punto por la puerta norte hace su entrada una señora mayor ¿ves? ahí la tenemos va a ir con su saco como quien no quiere la cosa y llegado el momento que es sobre las doce veinte va el tío que decía que no hacía nada sospechoso los cojones y no fijamos sorpresa le ha mangado el bolso por el fin a por él le pegas un golpe con la espada y a tirar de ella no hace falta hacer nada más solo deja que se vaya en fin pista y no quiero volver a verte ya cuando se pire hablaremos con la abuela sacos de bombas no será usted una abuela terrorista ¿no? a ver ¿cuál me vas a dar? y te da la careta explosiva no me cabe la menor duda esta abuela es una abuela terrorista la abuela terrorista de Trafalgarlow y lo sabéis esto de proteger el equipaje esto de proteger el equipaje tiene también una consecuencia inmediata que ahora enseguida la veréis pero de primeras vamos a salir pues termina por la noche los principales peligros están en las zonas sur y este en las zonas del oeste y del norte está la cosa tranquila aunque no hay dodongos ahora hay una especie de muñecos de nieve gigantes que van por ahí pululando tienes que ir a esta que tiene forma de seta donde estás oyendo la musiquita ahí al círculo de piedras oye en español por favor ah vaya si es un fantasma unirlo con la danza enseñar una danza a alguien bueno aquí tenemos una solución la canción de curación que nos enseñó el vendedor dijo que curaba los espíritus inquietos y la magia maligna y este es un espíritu inquieto evidentemente porque dejó cosas sin hacer cuando estaba vivo y claro de ahí que se haya quedado entre nosotros vale y que te dará pues la careta de camaro eso ha sonado muy mal lo de estás en mí no es por nada cuentas conmigo vale ya me encargaré de ello como ves ha ido al diario y nos hemos convertido en el sucesor del bailarín y esta máscara la vamos a probar ahora enseguida ahora en cuanto lleguemos arriba en la zona oeste aquí el único peligro son los rivers viejos conocidos de ocarina así que bueno desde ahí no se ve pero ya lo veremos a su tiempo el peligro del sur ahora preparamos la careta de camaro y bueno estas son las hermanas rosas bailarinas no aquí no es te colocas delante de ellas y a bailar ellas se quedan mirando como es la danza porque estaban buscando una y gracias a la carita de camaro ya podemos hacer que bailen ves ala ves ha salido todo a la perfección están aprendiendo el baile por lo tanto hemos cumplido la misión que nos encomendó el bailarín camaro cumpliré con tu destino acabaré lo que tú empezaste vale ya hemos cumplido bueno si yo soy vuestro maestro vosotras sois mis padawans aunque solo puedo hacer uno y bueno ya tenemos cuatro piezas por tanto un nuevo contenedor de corazón vale aún queda una última cosilla que hacer porque para que nos quedan cinco rupias que eso se puede conseguir fácilmente en una de las fuentes cada una de ellas tiene una rupia full vale pasas y voilà ese cuervo no hace nada tú lo dejas pasar y ale y ahora nos vamos otra vez a la tienda de bombas y entonces hablas otra vez con el tío este y ¿cuál es la consecuencia de haber salvado a la abuela terrorista? pues que tienes el saco de bombas grande por 90 pavos y uno más ni uno menos de modo que ahora ya tienes hasta 30 bombas vamos que es lo que hemos conseguido en un solo día ha sido de lo más productivo este vídeo varias máscaras saco de bombas y mejora mejora de la bolsa fin tocamos la canción del tiempo y ya volvemos al primer día no hay que lamentar ninguna pérdida de moneda ni nada porque como las últimas 90 rupias nos las hemos gastado en el saco vale así que ahora ya sí que podemos decir que los preparativos para el viaje ya están completados de modo que ya en la siguiente entrega ya partiremos volvemos al bosque a ver que se cuece allí en esos pantanos del sur luego que ya volvemos al amanecer del primer día vale de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a ir al pantano del sur a comprobar que las cosas se han puesto extremadamente feas pues las latitudes así que ya nos vemos en la próxima entrega